Uuuuuuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa Se cansa Macheri Francia Colombia Me gusta Freeze G Balvin Willy William Los DJ no vinte le gusta a mi gente Eso se fue muy bien No le bajamos mas nunca paramos No se son tuve al oidrán Mi no vinte a mi gente Que tu hablas en la dreta Mi no vinte a mi gente Se ie 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 No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no, no Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? El fuego se lo atreta ¿Y dónde está un gigante? Un, dos, dos, dos ¿Y dónde está un gigante? Un gigante Un gigante ¿Y dónde está un gigante? Lo que nos da un gigante ¿Qué es lo que va a hacer? Un gigante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!